Por mi casaca blanca y celeste, copa del mundo, por los que fueron, por los que son, por ese hincha que los domingos dejan el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de doce gajos busca los puntos de la ilusión, por el purrete, por el canilla, que tras del arco dejan su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los once leones del cuadro argentino, ya están en la cancha midiendo al rival, ya suena el silbato, ya el arco enemigo, de miedo en sus redes parece temblar, la esférica danza, su loca pirueta.